Hoy vamos a hablar de las mejores pizzas de Madrid con una auténtica experta italiana y por eso yo me he puesto en esta postura así, tan romana. Pero Miquel, si los romanos están de lado. Niñiñi, los italianos, siempre igual. Sois peores que los valencianos con la paella. Madrid no es Roma ni Nápoles, pero ¿tú crees que el nivel medio de la pizza aquí es más o menos aceptable? Yo he encontrado cosas de aceptables a muy buenas. Hay varias escuelas dentro de la pizza, ¿no? Sí. Mientras los ingredientes estén bien, son todas válidas. Es verdad que la pizza napolitana es una pizza que por su característica es bastante fina y hay que comerla muy rápido. Y por otro lado, hay que hacerla muy bien. Si no es una pizza napolitana buena, es mejor comer otra cosa, otra pizza. Por ejemplo, la pizza romana, que es más fina, casi no tiene bordes. Allí la llaman crocchiarella porque hace croc-croc. Pero realmente en Italia hay muchas tradiciones. Hay la pizza al padellino en Turín, la pizza al tegamino en Abruzzo y en Puglia. ¿La pizza admite ingredientes que no son puramente italianos? Porque aquí, por ejemplo, nos encontramos de fina. Admite de todo mientras tenga sentido. No demasiados ingredientes y luego que casen bien entre sí. Yo he comido una pizza de churrasco en Galicia y estaba rica. ¿De piña y palmito y kiwi no has comido ninguna buena? No. Pero yo sostengo que la pizza con piña y jamón, y aquí me la juego. Uy, lo que va a decir. Uy, lo que va a decir. ¿Por qué no? Ahora, la piña tiene que ser buena, tiene que ser fresca, no de lata, y el jamón tiene que ser bueno. Yo esa aún no la he comido. Yo te he traído aquí al Hotel Pestana CR7, en plena Gran Vía de Madrid, a la planta 9, para impresionarte con las pistas. Lo estoy. Pero quiero que me recomiendes más sitios para comer buena pizza en Madrid. Una es Luna Rosa, bueno, que en realidad es muy conocida aquí en Madrid, lleva, creo, 27 años. Súper honesta, muy rica, es napolitana, horno de leña. Es una pizza que le gusta mucho a Pedro Sánchez, no sé si sabes, porque tiene un tuit legendario, no sé si del 2011 o del 2010, que habla de la pizza cojonuda del Luna Rosa. Sí, luego yo me he enterado que tienen una cojonuda, y no sé si es a raíz de ese tuit que le han cambiado el nombre, o tenían antes, no lo sé. No he investigado en esto. Otra que me han recomendado, y no he conseguido ir, pero tiene muy buena pinta, es Amadeo Napoli Napoli, que me han dicho que es un sitio muy pequeñito, y muy auténtico también. Y otra que es verdad que es una cadena, en principio no soy muy amiga de las cadenas, pero honestamente comí bien y estuve a gusto, es groso napoletano. Hay una moda ahora de una pizza con el cornichón, el borde, bastante grueso, la hacen así. No es mi pizza preferida, pero estaba rica. También una fermentación muy larga, que al fin y al cabo hace que la pizza sea más digerible. Luego, otra que me gusta mucho, la Piccola Napoli, otra vez, es una pizzería napolitana. Es un sitio sencillo donde comer algo rico y sencillo. Pues nada, Ana, yo me voy al Piccola Napoli a ver si es verdad esto que nos has recomendado, y cumple las expectativas que has creado. Yo creo que vas a estar muy contento. ¿En qué se diferencia la pizza napolitana de otras pizzas de Italia? La pizza napoletana viene cocida en horno a leña con un horno que tiene una piedra que se hace ahí en Nápoles. Biscotto di Sorrento se llama la piedra. ¿Cuánto tiempo pasa la pizza en el horno? No más de un minuto. Mira, son 60-65 segundos. Y esto, los 450 grados, hacen que nos da este tipo de cocción, que no pierde mucha agua, que no venga muy seca. Pero, al mismo tiempo, tiene esta corriente del borde y el sabor que tiene, porque la leña sí que le da y le aporta bastante sabor. ¿Qué tiene la masa de esta pizza? Mira, la masa está hecha con una maduración de mínimo 36 horas y esto hace que la masa se quede tan ligera y tan digerible, con harina siempre que proviene de Italia. La salsa de tomate supongo que es importantísima en una pizza, ¿no? La salsa de tomate, mira, nosotros estamos usando un tomate que viene cogido en un periodo que da menos agua posible. O sea, para que no moje la pizza, porque la pizza, siendo masa muy fina, pues, claro, necesita unos cuantos detalles y uno de esos es el tomate. Yo voy a dejar de hablar y me voy a centrar más en comerme esto, si te parece bien. Hombre, sí que sí. Vale. ¿Alguna recomendación más, Ana? Pues mira, estuve en Reginella, que es un nombre muy napolitano y tampoco estaba mal. Y está además en la zona del consulado italiano, está plagada de italianos y suele ser una garantía. Yo me voy a permitir el lujo, como bilbaíno, de recomendarte pizzerías a ti también. ¿A mí? Soy muy besado. Hot Now, que hace una pizza romana, pero con toque de pizza napolitana. Por un lado o por otro va a ir bien, imagino. Y también Mod de Movimiento, que creo que está por esa zona también del consulado. Creo que sí. Me parece. Y apuestan mucho por el producto local y hacen una pizza muy, muy honesta y muy decente. Pues la próxima vez las voy a probar. Otros comidisti italiani nos recomiendan Au Babo, donde hacen pizzas napolitanas al horno de leña. Las de patata y las blancas sin tomate se salen de lo trillado. Knapp tiene varias sedes y asegura servir Vera Pizza Napolitana. Más afina en el centro y esponjosa en los bordes, con la margarita y la marinara como referencias. Fratelli Figurato ha sido elegida mejor pizzería de España 2021 por la lista especializada 50 Top Pizza. Conviene no saltarse la diábola con chorizo picante de león. Araldo es una pequeña Italia para sus fans. En sus pizzas encontramos productos italianísimos, como el tomate San Marzano, el queso Fior di Latte o la mortadela tartufata. Este soy yo antes de suscribirme. Este soy yo después de suscribirme. Suscríbete al canal, que todo mejora. It gets better.